Apareció en todos lados, nosotros nos enteramos muy temprano en la mañana cuando Jimena Ruiz Rosa nos comunicó personalmente que Jaime Bailey había sufrido un accidente cuando salió a pasear a las 4 de la tarde de ayer, salió a pasar, a pasear por el barrio donde él vive. Él está viviendo en un departamento de unos amigos que quedan cerca del Parque del Retiro. Él salió a pasear y justo en una avenida céntrica que queda por ahí, en la avenida Menéndez y Pelayo, un bus frenó bruscamente y el carro que iba atrás de Bailey no pudo frenar, él tampoco y se terminó volando por los aires y cayendo en la acera, pero ninguno de los dos autos lo auxiliaron. Se quedó tirado inconsciente cuando se despertó, sangraba, le dolía todo el cuerpo y caminó hasta el hospital Marañón donde fue atendido, donde le pusieron, le curaron la herida y estuvo por 8 horas. Jimena Ruiz Rosas, tenemos un audio de ella, ¿dónde cuenta este incidente? Y fue un accidente, digamos, ayer por la tarde, en Madrid. Estaba montando bicicleta, como no sé si tú has leído sus crónicas, pero él ahí había contado que se compró una bicicleta, que estaba contento. Y siempre sale como a hacer, digamos, reportes, ¿no?, en la bici. Y pues ahí lo... el hombre que iba delante suyo frenó en seco y el auto que estaba atrás se quedó y se quedó volando. Menos mal, no acabó bajo el bus, ni bajo el auto, ni bajo nada, pero estuvo consciente un ratito, chiquito. De ahí le robaron pasaporte, esas cosas, pero eso es, digamos, menor, ¿no? Pero lo llevaron al hospital, hospital que se llama Gregorio Marañón. Todo esto sucedía en una calle que se llama Menéndez Pelayo, que es una avenida cerquita a Retiro. Retiro, ¿sabes? Es un lugar tranquilo donde le quedó hospedado y en realidad siempre monta bicicleta solo por retiro, pero como que se fue por la avenida, no sé, seguramente va a hacer alguna cosa, ¿no? Fui ahí en el hospital con la cara de sangre está, en fin, donde llegó, pues, muy adolorido, caminando con mucha dificultad, en fin, estuvo varias horas ahí y la conclusión es que tiene el hueso fracturado, tiene unos puntos en la cara y, bueno, la mano y el brazo también bastante mal, en fin. Pero ya salió del hospital y ya está, pues, recuperándose, ¿no? Lo único que sí que me pidió recalcar es que él está convencido que fue un accidente, ¿no? De ningún modo un atentado ni nada, un accidente como le pasa a cualquiera que esté en bicicleta entre dos autos, ¿no? Bueno, eso es lo que declaró Jimena Ruiz Rosas, pero también ella, por si a alguno le sorprende, porque como él anda diciendo que solo toma, este, barbitúricos, prosa y todo lo demás, la gente pensará, pues, que el hombre nunca siquiera respire el aire de la calle, pero él lo ha dicho en varios de sus artículos donde cuenta casi toda su vida, que él le encanta pasear en bicicleta en Key Biscayne cuando está en Miami, y en sus últimas crónicas de Madrid contaba que está paseando por el Retiro, que está paseando por los alrededores de la casa donde está hospedado. Él, además, ha dicho de su gusto por la bicicleta en su propio programa. Yo, que ahora me he vuelto adicto a montar bicicleta, entre otras adicciones, ¿sabes? Me he dado cuenta que vas a una velocidad, no sé de la moto, ¿no? Pero montar bicicleta es una cosa que renueva tu espíritu, Cati. ¿A ti te gusta montar bicicleta? Me gusta, sí. Eso, en Lima no se puede. Bueno, como ya saben, él lo dice siempre, así que para que hay que diga que no, que él no maneja ni bicicleta en el gimnasio, pues sí lo hace. Y le gusta hacerlo en la calle. Él parece que se va a quedar más días de lo que tenía previsto en España, y no va a poder todavía volver. Dicen que sus amigos más cercanos lo están llamando, su hija, su esposa. Él está solo, no está con su novio argentino. Y también Shakira está muy preocupada por él, son muy amigos y lo está llamando constantemente. Fernando de la Rúa, que es otro amigo de él, lo está llamando muchísimo. Esto lo sabemos por Jimena, quien nos lo ha contado Jimena, la productora de Jaime Bailey. Muy bien, cambiando de tema, felizmente no es nada serio. Él está recuperándose y tiene amigos, buenos amigos allá que también lo están cuidando.